Me encuentro en la ciudad de San Alejo, también conocido como Keikin. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo típico que se da en muchos pueblos de El Salvador. Me refiero al futbolito en las calles. Como lo están apreciando en estas imágenes, pueden observar un grupo de jóvenes que se ponen a jugar futbol. Y yo sé que más de algunos se va a recordar de cómo jugaban futbol en las calles y en las colonias que crecimos. Yo fui uno de ellos que disfruté mucho de jugar pelota. Acá estamos viendo en escena estos juegos, juegos sanos que hacen falta que se den más en nuestra juventud y niñez salvadoreña. Es de esta manera que quiero recordar a cada uno de ustedes que van a ver este video con estas imágenes del futbol callejero. Es así como grandes jugadores también dieron inicio a su carrera profesional de futbol. Así que en esta oportunidad quería traer a la memoria estas imágenes. ¿Se recuerdan cuando ustedes celebraban un partido de futbol? Pues bien, en esta oportunidad están viendo en escena cómo estos jóvenes se divierten sanamente. Acá ya son más de las cinco y media de la tarde en San Alejo, La Unión. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, que en esta oportunidad quiso compartir estas estampas de nuestro querido El Salvador. Un saludo para todos aquellos que van a ver este video reportaje. No me quise acercar para no entorpecer la naturalidad con lo que ellos juegan y se divierten. Así que, pero sí podemos captar en esencia estas imágenes de los pictóricos que se dan en nuestros pueblos. Pueden ver acá también unas gallinitas como andan comiendo en las calles. Así que, ya sabes, si te gustó este video reportaje, puedes compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal de El Salvador Videos. Así que, desde acá, desde Keikin, La Unión, me despido para todos ustedes, Jason Galvez. Gracias.